Aleluya, gloria a Dios, le adoramos Rey, le adoramos, le adoramos, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? Aleluya, gloria a Dios, el Señor es bueno y maravilloso, amén. Gloria a Dios, que él nos permite estar una vez más en su casa, amén, para adorar y bendecir su nombre, para darle toda la gloria y toda la honra al que se la merece, amén. Y adoramos, bendito, aleluya, gloria a Dios. Así le voy a pedir que abran su Biblia, amén, gloria a Dios. En el libro de Salmos, bendito sea el nombre del Señor. El libro de Salmos, capítulo 23, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, cuando todos lo tengan un fuerte, amén. Gloria a Dios. Con ese gozo, amén. La palabra de Dios, él lee en nombre del Padre, del Hijo y con la alianza de su Santo Espíritu y lo vamos a leer todos juntos, amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Volvamos a leer el versículo seis, amén. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios, aleluya. Así con ese gozo, amén. Así como está de pie, gloria a Dios. Vamos a entrar en palabra de oración. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como dice la palabra del Señor, que en donde está el Espíritu de Dios hay libertad, amén. Y aquí está el Espíritu Santo, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, aleluya. Dándote toda la gloria y toda la honra, Señor. Reconociendo que solo usted es Dios bendito, Dios glorioso. Que solo usted es el Dios soberano. Oh, Santo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, Señor. Oh, bendito Dios de gloria, el Dios de toda carne, de todo espíritu. Bendito Dios, aleluya. Oh, Santo, el Dios que nos escucha, el Dios que nos habla, Santo, soberano. El Dios, aleluya, que nos ama. Gloria sea tu nombre, Señor. Oh, bendito Dios, aleluya. Venimos, Señor eterno, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor. Reconociendo que tu presencia está aquí, Señor, aleluya. Que tu presencia se mueve en este lugar, bendito Dios de gloria. Oh, Santo, Santo, soberano, Rey, aleluya. Le adoramos, le bendecimos, le exaltamos, Señor. Señor, porque grande ha sido su misericordia, Señor eterno. Y porque nos tiene en este lugar, Señor, aleluya. Oh, Santo, Santo, le adoramos, le adoramos, le adoramos. Oh, bendito sea su nombre, Señor eterno. Y en esta hora, Señor amado, poderoso Rey, aleluya. Venimos atando y debilitando al hombre fuerte, Señor eterno. Todo lo que se levante en las regiones celestes, Señor amado. Para evitar que el clamor, la intercesión, llegue a su presencia, Señor, aleluya. Lo atamos, lo debilitamos, Señor. Lo amordazamos, bendito Dios de gloria. Y lo declaramos sin poder, bendito Dios, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios amado, mi Dios grande, mi Dios fuerte. También, Señor eterno, poderoso Rey. Frustramos, Señor eterno, soberano, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Todo trabajo satánico, Señor, hechicería, santería, brujería, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito, aleluya. Y cubrimos a tu pueblo con tu sangre preciosa, Señor. Cubrimos este lugar con tu sangre poderosa, Señor, aleluya. Oh, santo, soberano, Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito, aleluya. Y venimos creyendo, Padre de la gloria, en lo que dice tu palabra, Señor. Que todo lo que atáramos en los cielos será atado en la tierra, Señor. Y todo lo que desatáramos en los cielos será desatado en la tierra, Señor. Aleluya. Oh, bendito Dios de gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Venimos atando, Señor eterno, poderoso Rey. Todo espíritu inmundo que quiera venir, Señor amado, poner oposición, bendito. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito, Rey de gloria. Lo atamos, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Frustramos, Señor eterno, soberano, Rey. Aleluya. Todo dardo que venga a las mentes, Padre de la gloria. Oh, santo, maravilloso, en el nombre de Jesús, bendito, Rey de gloria. Oh, santo, soberano, Rey. También, Señor amado, soberano, Rey. Atamos, Señor, todo espíritu de incredulidad, Señor, en esta hora. Por el poder de su nombre, Señor eterno. Por el poder de su palabra, Señor, aleluya. Con la autoridad de su palabra, Señor eterno, soberano, Rey. Y desatamos milagros, Señor. Desatamos prodigio. Desatamos sanidades, liberaciones, Señor eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito, aleluya. Oh, glorioso Dios maravilloso. Y nos declaramos libres en esta hora para adorarle. Libres para bendecir su nombre. Libres, Señor eterno, poderoso Rey. Declaramos libres nuestras mentes, mi Dios amado. Oh, bendito Dios de gloria. Declaramos libres nuestras gargantas, Señor, nuestras lenguas, Padre eterno. Oh, bendito Dios de gloria. Para poder clamar, interceder, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Dios de la gloria. Oh, santo, maravilloso, poderoso. Oh, bendito Rey de gloria. Y sea usted obrando, Señor, en cada vida y cada corazón. Bendito Dios, aleluya. Sea su presencia moviéndose, Señor eterno. Oh, bendito Dios amado. Conforme su voluntad, conforme su grandeza. Conforme su poder y su gloria, Señor, aleluya. Oh, santo, santo, eres mi Dios eterno, mi Dios glorioso, aleluya. Oh, santo, 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 es su nombre, Señor. Creemos, Señor eterno, soberano Rey. Creemos, Señor amado, poderoso Dios, aleluya. Que su presencia se mueve, Señor. Creemos que cosas grandes y maravillosas usted ya hizo, Señor, aleluya. Oh, bendito Dios de la gloria, santo, soberano Rey. Oh, bendito Dios eterno, porque usted es el que todo lo puede, el que todo lo hace, Señor, aleluya. Oh, santo, para usted no hay nada imposible, Señor eterno. Lo que para el hombre es imposible, Señor, para usted es posible, Señor, aleluya. Oh, poderoso Rey de la gloria, Rey grande. Y que su mano sigue extendida para hacer misericordia, Señor. Para salvar, para perdonar, mi Dios, aleluya. Para levantar y restaurar, Señor eterno, poderoso Rey, maravilloso. Oh, santo, 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 es su nombre. Y que en esta hora, Señor eterno, su oído está inclinado al clamor de su pueblo, Señor eterno. Soberano, Rey, aleluya. Está inclinado, Señor amado, soberano Rey, aleluya. Oh, santo, a toda petición, a toda oración, Señor eterno, oh, poderoso Rey, aleluya. Que en este lugar, Señor eterno, se haga Padre de la gloria. Y aún de los que nos están viendo, Señor eterno, usted está con su oído inclinado, Señor amado, poderoso Rey, aleluya. Para hacer misericordia, Señor eterno, poderoso Rey, porque es misericordia la que pedimos, Señor eterno. Oh, santo, maravilloso, poderoso Rey, aleluya. Oh, santo, santo, que tenga misericordia, Señor del enfermo. Que tenga misericordia del perdido, Señor amado. Que tenga misericordia, poderoso Rey de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito, aleluya. Oh, santo, maravilloso, poderoso Rey, eterno. Oh, glorioso Dios, aleluya. Sabemos, Señor amado, soberano Rey, que nadie más puede hacer lo que usted hace, Señor eterno. Nadie más puede, Señor, aleluya. Nadie más tiene el poder, bendito Dios de gloria. Oh, santo, soberano Rey, y que usted no echa fuera, Señor eterno, a todo aquel que a usted viene, bendito, aleluya. Y que un corazón contrito y humillado, usted no lo desprecia, Señor eterno. Oh, poderoso Rey de la gloria, aleluya. Oh, santo, santo, maravilloso, poderoso Rey de gloria. Bendito sea que va de los ejércitos. Bendito sea que va, aleluya, que va mi roca. El gran yo soy, bendito Dios de gloria. Oh, santo, 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 aquí está tu pueblo, Señor eterno, poderoso Rey, aleluya. Un pueblo que ha venido creyendo, Señor amado, poderoso Rey, que verá tu gloria, Señor eterno, en esta noche. Que verá tu gloria, bendito Dios, aleluya. Oh, santo, maravilloso, poderoso. Oh, santo, santo, es tu nombre, Señor, aleluya. Porque nada podemos hacer, Señor, nada podemos hacer, bendito Dios de gloria. Oh, santo, santo, aleluya. Glorioso Rey maravilloso, sea su presencia moviéndose, Señor. Sea su presencia obrando, bendito, aleluya. Oh, santo, santo, es tu nombre, Señor. Bendito Rey de gloria, nos rendimos a tu presencia, Señor. Nos rendimos, poderoso Rey, aleluya, santo, soberano. Porque reconocemos que nosotros nada podemos, Señor. Dependemos de usted, bendito Dios de gloria. Y que todo viene de usted, Señor, aleluya. Santo, maravilloso, oh, poderoso Rey, aleluya. Que su por su misericordia, mi Dios amado, mi Dios grande, oh, santo, le adoramos y le bendecimos, Señor. Solo usted es el único, real y verdadero, Señor eterno, poderoso Rey, aleluya. Solo a usted podemos venir confiadamente, Señor eterno, poderoso Rey. Y exponer nuestra necesidad, Señor eterno, poderoso. Porque creemos, Señor amado, soberano Rey, aleluya. Que usted es el que pelea por nosotros, Señor, aleluya. Que usted es el que va delante de nosotros, Señor eterno, soberano Rey. Oh, glorioso Dios, maravilloso, aleluya. Oh, santo, santo, es tu nombre, Señor amado, soberano. Digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza, digno de adoración, aleluya. Digno de que toda rodilla se doble ante usted, Señor eterno. Y toda lengua confiese que usted es el Señor, aleluya. Oh, santo, santo, es tu nombre. Oh, glorioso Dios, aleluya, soberano. Oh, bendito sea, que oh, aleluya, que oh, a mi roca. Oh, santo, reciba la adoración de su pueblo, Señor. Reciba esa alabanza, Señor, aleluya, soberano Rey. Oh, santo, maravilloso, poderoso. Bendito Dios de gloria, aleluya. Oh, santo, santo, es su nombre, Señor eterno. Glorioso Dios, maravilloso. Sabemos, Señor eterno, poderoso Rey, aleluya. Que usted se mueve, Señor amado, cuando hay un pueblo que le cree. Usted se mueve con poder. Bendito Dios de gloria, Dios grande. Oh, santo, maravilloso, poderoso. Porque si no, no, usted no le hubiera dicho a Marta, señores. Que si ella creyera ver a tu gloria, Señor, aleluya. Oh, santo, maravilloso, poderoso. En esta hora estamos en este lugar, Señor amado, poderoso Dios. Porque creemos, Señor amado, soberano Rey, aleluya. Creemos, Señor eterno, poderoso Rey, maravilloso, aleluya. Oh, santo, soberano Rey, que su mano se mueve. Bendito Dios de gloria, Dios grande. Oh, poderoso Dios, aleluya. Cuando hay un pueblo que cree, aleluya. Cuando hay un pueblo que crea lo que el Dios todopoderoso puede hacer, aleluya. Oh, bendito Dios de gloria, Dios grande, Dios fuerte. Oh, poderoso Rey, porque escrito está en tu palabra, Señor amado, soberano Rey, aleluya. Oh, santo, santo, que no es con espada ni con ejército, Señor eterno. Si no es con tu santo espíritu, mi Dios amado, mi Dios grande. Y en esta hora, Señor eterno, poderoso Rey, aleluya. Oh, glorioso Dios maravilloso. Creemos que tu espíritu está aquí. Creemos que tu espíritu está dentro de nosotros. Creemos que tu espíritu nos ayuda a orar, nos ayuda a interceder, nos ayuda a pelear, aleluya. Aleluya, oh, santo, maravilloso, poderoso Rey de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Nos ayuda, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu maravilloso, Espíritu de Dios en esta hora. Oh, santo, ayúdanos a orar, a interceder, a clamar, Espíritu de Dios, ayúdanos a pelear la buena batalla. Espíritu Santo, Espíritu maravilloso, arredarse fuego dentro de nosotros. Oh, Espíritu de Dios, aleluya. Oh, santo, maravilloso, poderoso, bendito Dios de gloria. Porque es en esta hora, Mansuquimalay, cuando libramos las mejores batallas, aleluya. Es en esta hora, es en la hora de oración, de intercesión, aleluya. Oh, bendito Dios de gloria, en la que podemos derribar muros, fortaleza. Oh, bendito Dios, aleluya. Es por medio de la oración, aleluya, santo, maravilloso. Bendito Dios de gloria, es cuando las tinieblas pueden retroceder, aleluya. Oh, santo, soberano, Rey maravilloso. Bendito Dios de gloria, Dios grande. Y todo lo que hace, Abasukimalay, Abasuk, todo lo que hace el ataque contra su pueblo, tenga que retroceder en el nombre de Jesús, aleluya. Tenga que volver atrás, santo, maravilloso. Bendito Dios de gloria, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder en la sangre del Cordero, aleluya. Oh, bendito Dios de gloria, Dios grande. Oh, poderoso Rey maravilloso. Porque es en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Cuanto el espíritu de enfermedad tiene que salir, aleluya. Es en el nombre de Jesús de Nazaret, santo, maravilloso. Oh, bendito Dios de gloria. Que el espíritu de incredulidad tiene que salir en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Dios de gloria. Tiene que huir, bendito Dios, aleluya. Oh, santo, maravilloso, poderoso, Rey de gloria. Oh, santo, porque aquí está el Señor. Aquí está su presencia, aquí está su fuego, aleluya. Y donde está la presencia del Señor suceden cosas maravillosas. Oh, bendito Dios maravilloso. Oh, santo, soberano Rey, donde está la presencia, la unción del Señor, aleluya. Oh, glorioso Dios maravilloso. Los yugos tienen que pudrirse, amén, aleluya. Tienen que caer las cadenas, las ataduras, las ligaduras, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. En donde está la presencia del todopoderoso, bendito Rey de gloria. En donde está el fuego de Dios, amán, suquima, la ira, vaicanda. Oh, glorioso Dios, aleluya. Suceden cosas maravillosas, bendito. Y yo los creo, santo. Y el pueblo te cree, bendito Dios de gloria. Oh, santo, maravilloso, poderoso. Cambia la atmósfera, Señor eterno. Oh, bendito Dios de gloria, aleluya. Oh, santo, maravilloso, poderoso. Sabemos que hay una batalla en los cielos, aleluya. Oh, glorioso Dios de gloria. Sabemos que hay un pleito, bendito Rey de gloria. Oh, santo, maravilloso. Y usted tiene que ganar esa batalla. Usted tiene que vencer en esta hora, aleluya. Oh, poderoso Dios maravilloso. Porque todo es espiritual, aleluya. Oh, bendito Dios de la gloria, Dios grande. Porque nuestra lucha no es con carne ni sangre. Oh, poderoso Rey. Si no contra principado, gobernante, cueste desde las tinieblas. Oh, bendito Dios de gloria. Esos que re reúnen en las regiones celestes a Mansuquima. Oh, bendito Dios, aleluya. Para atacarte, para hacerte caer, para vencerte. Oh, poderoso Dios maravilloso. Para mantenerte a Mansuquima, la ira vaicanda. Oh, bendito Dios, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, santo, maravilloso. Póngase de pie, aleluya. Todos pónganse de pie, bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie, santo, maravilloso, poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Somos soldados y estamos en una guerra, aleluya. Oh, bendito Dios de gloria. En este es el momento en cuanto más estamos en una guerra. Porque cuando el pueblo de Dios se dispone a orar, aleluya. El enemigo levanta su ejército para evitar que usted ore, aleluya. Para evitar que usted interceda, santo, maravilloso. Bendito Dios de gloria. Y viene y ataca la mente y el cuerpo con sueño, con debilidad, con dolencia. Para que no podamos vencer, aleluya. Porque es una gran victoria la que se libra. Oh, bendito Dios de gloria. Oh, santo, maravilloso. Comience, comience, hermano. Comience en esta hora. Comience a librar esa batalla. Comience a pelear, bendito Dios de gloria. Oh, santo, maravilloso. Comience a pelear a Manzuki, Malayra, Oazo. Usted sabe por lo que va a pelear en esta hora. Oh, bendito Dios de gloria. Dios grande. Oh, poderoso Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Nosotros tenemos las armas más poderosas. Dice la palabra del Señor. Oh, bendito Dios de gloria. Que nuestra milicia, Manzuki, Malayra, Oazo. Bendito Dios esas armas poderosas que tiene el pueblo de Dios. Bendito Dios, aleluya. Para poder vencer al enemigo. Oh, santo, maravilloso. Tiene el poder, tiene el poder, hermano, hermana, aleluya. Oh, santo, soberano, rey, aleluya. Oh, bendito Dios de gloria. Dios grande. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice la palabra para destrucción de fortalezas, santo, soberano. Esas fortalezas tienen que ser destruidas este día, esta hora. Oh, bendito Dios de gloria. Porque donde está el fuego de Dios, la presencia de Dios. Usted tiene el poder de Dios en su vida. Tiene esas armas que no son carnales, aleluya. Oh, bendito Dios de gloria. Dios grande. Dios fuerte. Oh, poderoso Dios, aleluya. Oh, santo, pelea, pelea esa bendición. Pelea esa batalla. Pelea en esta hora, aleluya. Oh, bendito Dios de gloria. Dios grande. Cuando usted empieza a pelear. Cuando usted empieza a vencer. Oh, santo, maravilloso. Bendito Dios de gloria. Usted da un paso adelante. Oh, Samanzuquima. Y el enemigo tiene que dar dos para atrás. Oh, bendito Dios, aleluya. Oh, santo, maravilloso. Comience a pelear, a pelear, a pelear. Oh, bendito Dios de gloria. Esta es una pelea en las regiones celestes. Esta es una pelea en los cielos, aleluya. Oh, bendito Dios de gloria. Dios grande. La bendición está, la bendición está dada, aleluya. Oh, bendito Dios de gloria. Pero hay potestad de hueste de las desnieblas, aleluya. Que quieren detener esa bendición. Que quieren detener ese milagro. Que quieren detener esa sanidad, esa liberación, aleluya. Oh, bendito Dios de gloria. Oh, santo, maravilloso. Pero comience a embobardear. Comience a pelear. Comience a tirar disparos. Oh, santo, maravilloso. Somos el ejército del Señor. Y estamos bien armados, aleluya. Oh, santo, maravilloso, poderoso. Para poder vencer, resistir y vencer. Resistir y vencer, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios de gloria. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, maravilloso, poderoso. Bendito Dios, aleluya. Créale que el Todopoderoso está de su lado. Créale que el Todopoderoso está de su lado. Aleluya. Oh, poderoso Rey de gloria. Rey grande. Y Él ha abierto la ventana de los cielos sobre su vida. Sobre su familia. Aleluya. Oh, santo, sobre su hogar. Bendito Dios de gloria. Aleluya. Oh, santo, maravilloso. Pero el enemigo no quiere que usted lo reciba. El enemigo no quiere. Aleluya. Oh, santo, maravilloso. Por eso a veces viene a Mansu Kimalai. A decirte a tu mente, ¿para qué? A decirte a tu mente, no puedo. A decirte a Mansu Kimalai, estoy cansado. Estoy des, tengo sueño. Y me duele el cuerpo. Oh, bendito Dios de gloria. Pero en esta hora, dígale al diablo. Oh, poder de Dios a Mansu Kimalai. No podrás porque he venido a agarrar esa bendición. He venido a tomar ese milagro. Oh, bendito Dios. Aleluya. Y sin Él no me voy en esta noche. No me voy sin esa sanidad. No me voy sin esa liberación. No me voy a Mansu Kimalai. Y a Bajkanda. Oh, bendito Dios de gloria. Dios grande. Oh, poderoso Dios. Aleluya. Oh, bendito Dios. Aleluya. Dios nos ha hecho un pueblo victorioso. Un pueblo con poder y autoridad. Oh, santo, maravilloso. Rey. Aleluya. Dice la palabra del Señor que le ha puesto todo bajo nuestras plantas de nuestros pies. Oh, bendito Dios de gloria. Él venció al enemigo. Él venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Oh, poderoso Dios. Aleluya. Por lo tanto, nosotros somos más que vencedores. Somos vencedores en el nombre de Jesús. Somos vencedores en el nombre de Jesús de Nazare. Aleluya. Oh, bendito Dios de gloria. Ahí está el fuego de Dios. Ahí está la presencia. Ahí está el poder de Dios. Aleluya. Oh, santo, maravilloso, poderoso. Bendito Dios de gloria. Dios grande. Oh, santo, maravilloso, soberano rey. Son tiempos en donde la gloria de Dios se mueve. Son tiempos en donde Dios sigue haciendo milagro. Sigue haciendo prodigios. Aleluya. Oh, bendito Dios de gloria. Dios grande. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en su sangre preciosa. Hay poder en su sangre. Aleluya. Oh, santo, maravilloso. Oh, santo, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se derriba en toda fortaleza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Las cadenas son rotas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Oh, bendito Dios de gloria. Dios grande. Dios fuerte. Donde está el fuego de Dios. Los demonios tienen que huir. Tienen que huir porque no soportan. No soportan la unción. La presencia. El fuego del Altísimo. Oh, bendito Dios de gloria. Aleluya. Y aquí está ese fuego. Aquí está el amán su quima. Aquí está el fuego de Dios. Aleluya. Oh, santo, maravilloso. Poderoso. Bendito Dios de gloria. Oh, santo, soberano. Aviva más ese fuego. Aviva más ese fuego. Aleluya. Oh, bendito Dios de gloria. Dios grande. Oh, santo, maravilloso. Aquí está la zarza. Zamaquima. Aquí está la zarza. Zamaquima. Mantenga la encendida. Aleluya. Oh, poderoso rey de gloria. Oh, santo, maravilloso. Poderoso. Aquí está la presencia del Señor. Aquí está la unción del santo. Aleluya. Oh, bendito Dios de gloria. Su presencia se mueve. Su presencia se mueve. Aleluya. Oh, poderoso rey de la gloria. Rey grande. Rey fuerte. Porque cuando el pueblo le crea a Dios. Cuando el pueblo le crea a Dios. Aleluya. Él se mueve a mansuquima. Su mano poderosa se mueve. Aleluya. Oh, bendito Dios de gloria. Por lo cual es lo que te ha venido. ¿Por qué usted ha venido? ¿Cuál es la petición que usted ha traído? Oh, bendito Dios de gloria. Créale que Él está haciendo. Créale que Él se está moviendo. Créale que Él está actuando. Aleluya. Oh, bendito Dios de gloria. Dios grande. Oh, poderoso rey. Aleluya. Oh, santo soberano. Rey maravilloso. Oh, santo, santo. Oh, santo, santo. Alabe, alabe, adore. Oh, poderoso rey. Aleluya. Alce su voz. Amán, su quimalay. Era vaicanda. Oh, bendito Dios de gloria. Dios grande. Oh, poderoso rey. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Su presencia está aquí. Aleluya. Su fuego arde. Amán, su quimalay. Era vaicanda. Oh, poderoso rey. De la gloria. Oh, santo, maravilloso rey. Aleluya. Oh, bendito Dios de gloria. Oh, santo, siéntelo, siéntelo, siéntelo. Siéntelo aún más que Él está aquí. Aleluya. Oh, poderoso rey de gloria. Rey eterno. Rey soberano. Rey maravilloso. Oh, bendito Dios de gloria. Dios grande. Oh, poderoso Dios. Aleluya. Oh, santo, estamos venciendo. Estamos venciendo. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios de gloria. Oh, santo, porque hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en su sangre preciosa. Bendito rey de gloria. Oh, poderoso rey de gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Santo. Oh, glorioso Dios. Aleluya. Oh, santo, derribe, derribe en el nombre de Jesús. Derribe, derribe, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. derribe esa fortaleza que está enfrente de usted derribe ese muro, esa muralla que está enfrente de usted en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito, aleluya oh poderoso Rey de la gloria le adoramos Santo, le adoramos, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios así es como los hijos de Dios, amén, aleluya ganan las victorias, amén, clamando al Rey de Reyes y Señor de señores, siga clamando por esa bendición, aleluya, aleluya así es como Dios quiere que el pueblo de Él, amén, aleluya le crea, le crea en esta noche, amén gloria sea el Señor, aleluya que usted venga y clame, clame, clame por esa petición clame por esa necesidad, aleluya gloria sea el Señor y el Señor se glorificará aleluya, porque dice la palabra de Dios que para el que cree, todo es posible, aleluya oh Saquimalaya, oh Javá oh tu presencia esté en este lugar oh tu presencia se mueve en este lugar maravilloso Rey de Gloria es tu presencia Padre Eterno bendito Rey de Gloria el que empieza a obrar en cada petición Padre Eterno en los que han venido Señor en esta noche Padre Eterno y los que nos están viendo a través de las redes sociales Padre Eterno oh maravilloso Rey de Gloria tú te vas a glorificar en esta noche Padre Eterno porque tú eres fiel a tu palabra mi Rey amado dice tu palabra que para el que cree todo, todo, todo es posible oh maravilloso Rey de Gloria si tú has venido cargado dice la palabra que vengas al altar y deposites tus cargas que deposites tu enfermedad aleluya porque el Señor llevó clavada toda enfermedad toda maldición Él la llevó clavada en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día aleluya venciendo sobre el enemigo venciendo sobre toda potestad oh maravilloso Rey de Gloria te exaltamos te glorificamos oh Saquimalaya oh Saquimalaya Sojaba oh es tu poder es tu poder en este lugar es tu poder Señor bendito Rey de Gloria que se derrama sobre tus hijos en esta hora oh maravilloso Rey de Gloria tú estás en este lugar tú estás en este lugar si tú le crees si tú le crees si tú le crees verás cosas grandes dice la palabra oh maravilloso eres su Dios aleluya hay poder en tu nombre la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Jesús tiene poder aleluya esa sangre maravillosa que fue derramada en la cruz del Calvario tiene poder esa sangre es la que tiene poder es la que limpia el pueblo es la que hace temblar a Satanás cuando usted clama la sangre de Cristo aleluya gloria a Dios la sangre de Cristo tiene poder hagamos que el enemigo le duela la cabeza que aquí hay un pueblo que alaba y glorifica el nombre de Jesús aleluya oh gloria 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 hay poder en tu nombre hay poder en tu nombre maravilloso rey de gloria toda necesidad toda necesidad señor aleluya tú estás oponiendo tu oído como dice la palabra señor que tú inclinas tu oído al clamor de tu pueblo maravilloso rey de gloria oh santo 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 tres veces santo eres tu maravilloso rey de gloria oh porque hemos de temer padre eterno si tú vienes delante de nosotros peleando padre eterno bendito rey de gloria dice tu palabra que como gigante poderoso vienes tú peleando padre eterno tú eres el único que no ha perdido ninguna batalla padre eterno ese es el dios que usted cree ese es el dios que usted le está clamando en esta hora ese dios que no sabe perder ese dios que es victorioso y que nos ha hecho victoriosos a nosotros aleluya hay poder hay poder hay poder hay poder en tu nombre hay poder en tu nombre maravilloso rey de gloria en esta hora padre eterno oh señor tú cambia la atmósfera padre eterno por una atmósfera de gloria padre eterno una atmósfera de poder sobre ese lugar padre eterno una atmósfera de milagro oh maravilloso rey de gloria tú vienes sobrando tú vienes sobrando en esta noche maravilloso rey de gloria oh porque no es el hombre es tu presencia es tu amor es tu misericordia padre eterno la que se mueve cada día en este lugar padre eterno aun cuando venimos a tomar clases padre eterno a este lugar señor es tu misericordia padre eterno la que se muestra padre eterno porque estamos aquí padre eterno para alabar y glorificar tu nombre oh maravilloso rey de gloria en esta hora es tu presencia padre eterno la que arde padre eterno en cada corazón es tu presencia padre eterno la que nos hace abrir nuestra boca padre eterno para darte alabanza gloria a tu nombre padre eterno porque dice tu palabra que solo tú eres digno de toda alabanza solo tú eres digno de toda adoración padre eterno bendito rey de gloria oh santo 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 tú eres santo maravilloso rey de gloria no hay nadie como tú mi Dios amado tú eres Dios soberano Dios fuerte Dios poderoso mi rey amado quien podrá estar delante de ti padre eterno si tú eres santo padre eterno solo los que están lavados padre eterno con tu preciosa sangre padre eterno y los que estamos lavados con esa sangre estamos aquí clamando padre eterno pidiéndote misericordia padre eterno bendito rey de gloria oh gloria 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 a tu nombre sabemos que no somos perfectos aleluya oh pero estamos buscando señor bendito rey de gloria agradarte padre eterno bendito rey ayúdanos padre eterno mi rey amado oh señora que nuestros hechos padre eterno que nuestra forma de vivir padre eterno bendito rey de gloria sea agradable padre eterno a tu a tu presencia padre eterno bendito rey aleluya oh maravilloso rey de gloria oh si usted ha venido por una por una victoria en esta noche déjeme decirle que si usted le crea a ese dios todopoderoso al rey de reyes usted se llevará esa victoria aleluya porque el está aquí y el no está en balde el está aquí para cumplirle aleluya porque el es un dios que cumple promesas aleluya si el le ha dado promesas a usted el le va a cumplir oh maravilloso rey de gloria lo único que el que quiere aleluya es que usted clame es que usted le crea aleluya que usted se consagre a él aleluya gloria hacia el Señor oh gloria 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 oh maravilloso rey de gloria si es tu obrando padre siga obrando padre eterno en esta noche maravilloso rey de gloria oh Señor en cada alma padre eterno en cada vida padre eterno bendito rey de la gloria de los que estamos en este lugar Señor vivifica nuestro espíritu padre eterno liga nuestro espíritu a tu espíritu maravilloso rey de gloria para que todos clamemos en un mismo espíritu padre eterno que todos seamos una sola carne padre eterno que todos clamemos Señor a ese Dios de gloria padre eterno en una sola voz padre eterno una voz que rompa padre eterno esas cadenas padre eterno oh maravilloso rey de gloria que no todavía padre eterno ligan a muchos padre eterno al mundo maravilloso rey de gloria aleluya oh hay poder hay poder hay poder hay poder en tu nombre es tu presencia mi rey amado es tu presencia en este lugar mi rey amado ese fuego que usted siente en esta hora aleluya es la presencia del espíritu santo oh maravilloso rey de gloria yo no se si usted siente pero yo estoy sintiendo un fuego oh gloria a tu nombre oh gloria a tu nombre maravilloso rey de gloria oh rababababababababababase que terebe quem da ramanzo kuma hay poder en tu nombre hay poder en tu nombre señor en esta hora se rompe toda cadena de maldición en esta hora se rompen esas cadenas de maldición oh maravilloso rey de gloria aleluya oh hay poder hay poder hay poder oh señor tu vienes sanando en esta hora tu vienes sanando en esta hora padre eterno bendito rey de gloria oh pulmones son abiertos en esta hora riñones padre eterno tú vienes sanando riñones en esta hora oh maravilloso rey de gloria oh gloria 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 oh señor tu estas obrando tu estas obrando en esta noche tu estas obrando en esta noche todo problema en el estómago oh señor tu vienes aliviando padre eterno tu vienes padre eterno en esta hora padre Sanando, sanando, sanando Es tu presencia maravilloso Rey de gloria Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Maravilloso Rey de gloria Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Mi Rey amado Oh Señor Aleluya Tú eres el Dios de poder Tú eres el Dios de fuego Mi Rey amado Maravilloso Rey de gloria Tú eres ese Dios que cumple promesas Tú eres Padre Eterno Nuestro Dios fiel Padre Eterno Bendito Rey de gloria Aleluya Tú eres fiel Padre Tú eres fiel Padre Eterno Aunque nosotros seamos infieles Contigo Padre Eterno Tú permaneces fiel Padre Eterno A nosotros Padre Eterno A esa palabra que tú nos has dado Padre Eterno Oh maravilloso Rey de gloria Tú permaneces fiel Padre Eterno Porque tú muestras tu misericordia Porque tú muestras tu amor hacia nosotros Padre Eterno Bendito Rey de gloria Cada día Padre Eterno Con nuestro respirar mi Rey amado Oh Señor bendito Rey de gloria Vemos Señor que nos has guardado Padre Eterno Oh Señor de una enfermedad Padre Eterno Donde el mundo fue acechada Padre Eterno Bendito Rey de gloria Pero nosotros estamos aquí en este lugar Alabando y bendiciendo tu nombre Padre Eterno Porque tú nos has guardado Porque tú nos has sostenido mi Rey amado Porque tú has sido fiel a tu palabra Maravilloso Rey de gloria Aleluya Hay poder, hay poder, hay poder Aleluya Oh Santo, 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 Santo Aleluya Tú eres nuestra ciudad amurallada Padre Eterno Nada Padre Eterno podrá tocarnos Señor Mientras estemos adentro Señor De esa ciudad Padre Eterno Bendito Rey de gloria Oh Señor donde estamos en el hueco de tu mano Dice tu palabra Padre Eterno Rey de gloria Quien nos podrá sacar de ahí mi Rey amado Si eres tú el que nos guarda Si eres tú el que nos cuida Padre Eterno Bajo tus alas estamos seguros Dice tu palabra Oh maravilloso Rey de gloria Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Kehová Que nizo los cielos y la tierra Oh gloria, 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 gloria Podemos ver que el pueblo de Israel Sigue de pie Porque Dios le ha dado una palabra Aleluya Que lo cuidará Que lo guardará Aleluya Oh gloria sea el Señor Cuanto aún a nosotros que le hemos creído por fe Aleluya Que somos hijos de Él Por la fe que hemos tenido En su Hijo amado Jesucristo Aleluya Oh gloria a ti Jehová Aleluya Clame, 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 clame Aleluya Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en tu nombre mi Rey amado Oh Señor en esta hora Todo hechizo, toda brujería Padre Eterno Queda cancelado por el poder de tu palabra Por tu preciosa sangre Padre Eterno Todo dardo del enemigo Padre Eterno Que quiera Señor Ser enviado para atacar a tu iglesia Padre Eterno A tus hijos en esta hora Señor Declaramos inoperante Por el poder de tu palabra Porque tú estás aquí Padre Eterno Tú nos guardas Tú eres nuestro escudo Padre Eterno Oh maravilloso Rey de Gloria Dice la palabra que hemos sido sellados Con el sello del Espíritu Santo Oh maravilloso Rey de Gloria Eso significa que usted y que yo Le pertenecemos a Cristo Ya no le pertenecemos al mundo Aleluya El diablo quiera levantarse Pero no podrá Porque el Dios Todopoderoso Está de su lado Está de mi lado Él es el que pelea Él es el que lo guarda Él es el que lo cuida Oh maravilloso Rey de Gloria Aleluya Oh Gloria, 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 Gloria Aleluya, Aleluya Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Maravilloso Rey de Gloria Oh clamamos Señor Por aquellos Padre Eterno Señor que viven todavía En idolatría Padre Eterno Ten misericordia de ellos Papito lindo Oh maravilloso Rey de Gloria Seas tú rompiendo Oh Espíritu Santo Esas cadenas de idolatría Padre Eterno Oh bendito Rey de Gloria Tú tienes el poder De transformar los corazones Tú tienes el poder Señor De abrir Señor Su pensamiento De abrir el entendimiento Padre Eterno Aquellos que están caminando Señor En camino de muerte En camino de perdición Padre Eterno De misericordia de ellos Padre Eterno Bendito Rey de Gloria Oh gloria a ti Jehová Oh te pedimos Señor Por los jóvenes Padre Eterno Que están siendo atacados Por el enemigo Señor Por la depresión Padre Eterno Oh señores espíritu Señor Inmundo De la depresión Señor Nosotros declaramos Padre Eterno Que la sangre de tu Hijo amado Señor Cae sobre aquellos jóvenes Padre Eterno Que están siendo atacados Señor Por ese Padre Eterno Ese demonio Señor Oh bendito Rey de Gloria Mi Rey amado Que los tienes Señor En depresión Padre Eterno Los declaramos libres Por el poder de tu palabra Oh maravilloso Rey de Gloria Eres tu Señor ahí con ellos Muéstrales tu amor Padre Eterno Muéstrateles en sueño Mi Rey amado Muéstrales cuanto tu les amas Padre Oh maravilloso Rey de Gloria Aleluya Hay poder, hay poder, hay poder Oh Señor toda la gloria Toda la honra te la llevas tu Padre Eterno Oh maravilloso Rey de Gloria Señor Salva Padre Eterno Al drogadicto Padre Eterno Salva Padre Eterno A todos esos jóvenes Señor Que están ahorita Señor En un problema de droga Padre Eterno Bendito Rey de Gloria Seas tu Padre Eterno Obrando Señor en sus corazones Obrando en sus vidas Padre Eterno Oh bendito Rey de Gloria Clamamos Padre Eterno Esta iglesia clama Padre Eterno Para que esas ataduras Señor Sean rotas por el poder de tu palabra Oh gloria, 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 gloria Oh maravilloso Rey de Gloria Oh clamamos Señor mi Rey amado Por el huérfano Padre Eterno Por la viuda mi Rey amado Oh maravilloso Rey de Gloria Sabemos Señor que tú nos desamparas Padre Eterno Pero en nuestra obligación orar Padre Eterno Por aquellos Padre Eterno Que están pasando por una necesidad Padre Eterno Bendito Rey de Gloria Seas tu Señor bendito Rey de Gloria Tocando el corazón de alguien Padre Eterno Seas tu Padre Eterno Obrando Señor de distintas maneras Padre Eterno Para que ese huérfano Padre Eterno Tenga un techo donde dormir Tenga alimento Padre Eterno Bendito Rey de Gloria Igualmente con la viuda Padre Eterno Que no le falte la harina Que no le falte el aceite Padre Eterno En su mesa Padre Eterno Bendito Rey de Gloria Oh aleluya Aleluya, aleluya Clamamos Señor por Israel Padre Oh bendecimos a Israel Padre Eterno Oh Señor porque dice tu palabra Que todo aquel que bendiga a Israel Será bendito Padre Eterno Bendito Rey de Gloria Oh Señor y queremos ser Un pueblo bendecido Padre Eterno Queremos ser tus hijos Padre Eterno Bendecidos Padre Eterno Por eso bendecimos a Israel Padre Eterno Seas tu papito lindo, maravilloso Rey de Gloria Salvando Señor A tu pueblo allá en Israel Mi Rey amado Oh Gloria, 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 Gloria Gloria a ti Jehová Hay poder si Señor Oh aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya Tu nombre Señor Clamamos por aquellos que nos están viendo A través, a través de las redes sociales Padre Eterno Oh Señor yo no conozco la necesidad Pero tú conoces la necesidad De aquellos que nos están viendo Padre Eterno Oh maravilloso Rey de Gloria Glorificate Padre Eterno A través de la pantalla Padre Eterno Oh Rey amado Oh hazte presente ahí donde están ellos Padre Eterno Desde el momento Señor Que ellos abrieron su corazón Padre Eterno Para estar viendo esta transmisión Padre Eterno Tu presencia estuvo ahí con ellos Oh maravilloso Rey de Gloria Y está con ellos Y se quedará con ellos Oh maravilloso Rey de Gloria Aleluya Y tú harás Padre Eterno Lo que tienes que hacer En cada uno de tus hijos Padre Eterno Oh maravilloso Rey de Gloria Obra, obra en esta noche Padre Eterno Oh maravilloso Rey de Gloria Hay un pueblo en este lugar Que te cree Señor Por esto estamos en este lugar Buscándote Padre Eterno Buscando en primer lugar Tu misericordia Tu amor Padre Eterno Oh maravilloso Rey de Gloria Y luego Padre Eterno Sabemos Señor Que cada petición que ponemos Señor Delante de tu presencia Padre Eterno Tú estás pronto a escucharla Padre Eterno Oh Señor Oh Señor y a obrar en cada petición Y a obrar en cada petición Maravilloso Rey de Gloria Oh Santo, Santo, Santo Santo maravilloso Rey de Gloria Oh maravilloso eres tú Señor Te adoramos Padre Tú eres digno de alabanza Tú eres digno de adoración Papito lindo Oh maravilloso Rey de Gloria Espíritu Santo Oh te anhelamos Espíritu Santo Espíritu Santo Oh llena nuestro vacío Llena Padre Eterno Mi Rey amado Lo que haga falta En nuestros corazones Padre Eterno Llénanos de tu presencia Llénanos de tu presencia Espíritu Santo Aleluya Oh Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Tu nombre Señor Oh declaramos esta noche Una noche de victoria Declaramos esta noche Una noche de victoria Padre Porque tú estás aquí Tú estás en este lugar Papito lindo Escuchando el clamor De tus hijos Padre Eterno Oh maravilloso Rey de Gloria Oh Padre Porque a ti te agrada La unidad Padre Eterno Y dice en tu palabra Que donde están dos o tres Oh Señor Reunidos en tu nombre Tu presencia Estén en este lugar Y así lo creemos Señor Que tú estás en este lugar Tal vez no te vemos Señor Pero te sentimos Padre Sentimos su presencia En esta noche Oh maravilloso Rey de Gloria Oh Aleluya Te damos gracias Señor Por la vida de tu hija De tu hija Miriam Garamendi Padre Eterno Porque vemos Señor Tu mano Señor Que has respondido Padre Eterno Al clamor de tu hija Padre Eterno Al clamor Señor De tu pueblo Padre Eterno Vemos Señor Que tú estás haciendo Cosas grandes Y aún mayores Harás Padre Eterno Con ella Maravilloso Rey de Gloria Declaramos desde ya Padre Eterno Ese milagro hecho Padre Eterno Oh Gloria Y desde ya Te damos la gracia Padre Eterno Porque creemos Que ya has hecho Ese milagro Oh maravilloso Rey de Gloria Que tú has sanado Ese cáncer Por el poder De tu palabra Oh maravilloso Rey Aleluya Oh Gloria A ti Jehová Aleluya Oh tú eres fiel Señor Tú eres fiel Señor Como no te vamos a creer Padre Eterno Si vemos con la mano fuerte Señor Que tú sacaste a tu pueblo Israel Señor De Egipto Padre Eterno Y lo hiciste es pasar Padre Eterno Oh por el mar rojo Padre Eterno Con sus pies secos Padre Eterno Columna de fuego Oh columna de nube En la Oh en el día Padre Eterno Oh cuán grande es tu poder Cuán grande Padre Eterno Es tu misericordia Oh maravilloso Rey de Gloria Aleluya A tu nombre Hay poder Hay poder Hay poder Aleluya Oh Señor Aleluya Sigue obrando Sigue obrando Padre Eterno En los corazones Señor De los que estamos aquí Mi Rey Amado Oh maravilloso Rey de Gloria Oh gracias Padre Eterno Te damos gracias por tu amor Te damos gracias por lo que tú vienes haciendo Padre Eterno Te damos gracias por el respaldo Padre Eterno Que tú le das a esta iglesia Padre Eterno Oh porque vemos Señor Que la renta se ha pagado Padre Eterno Vemos que vamos caminando Padre Eterno Muchos Padre Eterno han cerrado Muchos Padre Eterno han cerrado Pero nosotros vamos hacia adelante Caminando Creyendo en ti Creyendo en ti Creyendo en ti Padre Eterno Bendito Rey de Gloria Oh porque hemos puesto nuestra mirada en aquel Que es perfecto Que es fiel Oh maravilloso Rey de Gloria Oh Santo, Santo, Santo eres tu Señor Bendice Padre Eterno A los siervos Señor De este lugar A nuestro Pastor Padre Eterno Medrano Mi Rey Amado A nuestra Pastora Padre Eterno Bendito Rey de Gloria Que son siervos de fiel Padre Eterno Oh maravilloso Rey de Gloria Oh Santo, Santo, Santo eres tu Señor Aleluya Sigue derramando Padre Sigue derramando sobre este lugar Esa bendita misericordia Padre Eterno Sigue derramando Padre Eterno Tu unción Señor sobre este lugar Padre Eterno Nos gozamos con tu presencia Padre Eterno En la alabanza mi Rey Amado En la predicación Padre Eterno Porque tú nos hablas a tiempo Y afuera de tiempo maravilloso Rey de Gloria Te damos gracias Padre Eterno Porque vemos Señor que tú cuidas de nosotros Cuando nos estamos desviando Padre Eterno Oh Señor bendito Rey de Gloria Tú nos haces Padre Eterno Regresar de nuevo Padre Eterno A tu caminar bendito Rey de Gloria A través de tu palabra maravilloso Rey de Gloria Gloria a tu nombre Señor Aleluya Gloria a tu nombre Señor Ayúdanos a que nuestra fe crezca Padre Eterno Oh maravilloso Rey de Gloria Tú has dicho Señor que vas a traer más pueblo Padre Eterno Ayúdanos Señor bendito Rey de Gloria A prepararnos Padre Eterno Por el querer como el hacer en nuestra vida Padre Eterno Para prepararnos más Padre Eterno Para cuando esas almas vengan Padre Eterno Podamos Señor con quedarles Padre Eterno Esa palabra Señor Ese amor Padre Eterno Que ha sido depositado en cada uno de nosotros Oh maravilloso Rey de Gloria Oh Gloria a ti Señor Gracias porque tu amor Señor Nos alcanzó Padre Eterno Gracias porque tu amor Señor Se reflejó Señor a nuestra vida Padre Eterno Iluminó nuestro camino Padre Eterno Para que llegáramos a la verdad Padre Eterno Bendito Rey de Gloria Sabemos Señor que muchos todavía van Padre Eterno En camino de oscuridad En camino de perdición Padre Eterno Oh maravilloso Rey de Gloria Ayúdanos Padre Eterno A trabajar en tu obra Padre Eterno Ayúdanos Señor bendito Rey de Gloria Oh Señor a ser hombres valientes Padre Eterno Que salgamos Señor A predicar tu palabra allá Oh afuera Señor Donde está la necesidad Oh maravilloso Rey de Gloria Aleluya Ayúdanos Padre Eterno Oh cuánto Señor nos hace falta Padre Eterno Pero sabemos que en tu misericordia Señor Vamos caminando hacia adelante Poco a poco Señor Pero vamos caminando Padre Eterno Bendito Rey de Gloria Aleluya Oh Gloria a ti Jehová Aleluya Oh Gloria a tu nombre maravilloso Rey de Gloria Te exaltamos Te exaltamos maravilloso Rey Aleluya Oh Gloria, Gloria, Gloria Para el que cree todo es posible Señor Y aquí hay una iglesia Señor Hay un pueblo Señor Hay una congregación Padre Eterno Que te cree Padre Eterno Bendito Rey de Gloria Oh seguiremos Señor aferrados a ti Padre Eterno Hasta que tú nos llames a gloria Padre Eterno Oh cuando tú vengas Señor por tu iglesia maravilloso Rey de Gloria Oh Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a ti Señor Gloria a Dios, Aleluya Siga clamando hermano Siga clamando que la presencia de Dios está en este lugar Aleluya Venimos declarando victoria Venimos declarando sanidad Venimos declarando algo sobrenatural Que el Señor ya empezó a hacer El Señor sigue obrando El Señor sigue sanando El Señor sigue libertando Aleluya Para Él no hay nada imposible Para Él es todo posible Aleluya Lo que usted vino a encontrar a este lugar Lo que usted vino a buscar a este lugar Déjeme decirle que aquí está Aleluya Aquí está el que lo puede todo Aquí está el que derrama bendición sobre su vida Aquí está Aleluya Aquel que tiene algo especial para cada uno de nosotros Oh bendito sea tu nombre para siempre Sabemos que todos hemos venido con necesidad Todos hemos venido Aleluya Con algo especial Aleluya Y sabemos que de este lugar no nos vamos Porque Dios tiene algo maravilloso Para cada uno de nosotros Aleluya Gloria sea su nombre para siempre Hay poder en ese nombre Que sobre todo nombre Padre Aleluya Te adoramos Te bendecimos Te exaltamos Te glorificamos Padre Porque tú eres un Dios maravilloso Un Dios todopoderoso Aleluya Para ti no hay nada imposible Padre Tú eres el que sanas el cáncer Tú eres el que sanas todas las enfermedades Padre Para ti no hay nada Señor Que tú no puedes hacer Padre Porque tú eres un Dios poderoso Tú eres un Dios maravilloso Cristo de la gloria Levanta Señor tu pueblo Levanta Señor tus hijos en este lugar Oh bendito sea tu nombre Para siempre Aleluya Aleluya Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aleluya Y todo aquello que nos están viendo A través de las redes sociales Déjenme decirles que el Señor Está haciendo un milagro El Señor está escuchando El clamor suyo En la petición que usted tiene Delante de Él Él la va a contestar en esta hora Porque es un Dios todopoderoso Aleluya Gloria a Dios Siga clamando hermano Siga clamando Que el poder de Dios Está en este lugar El poder de Dios Está en este lugar Aleluya La palabra de Dios Dice Aleluya Que clamemos Que clamemos sin cesar Que clamemos Porque Él está atento Su oído a escuchar La voz de su pueblo En esta hora En esta hora Él está aquí Él está en este lugar Aleluya Gloria a Dios Para siempre No se canse No se canse Porque el poder de Dios Está aquí Aleluya Si usted no ha recibido Ese milagro Dejenme decirle Que hoy lo va a recibir Porque Dios Es todopoderoso Aleluya Aquí está en este lugar Para sanar Para libertar Es el que lo trajo A este lugar Aleluya Con un propósito Aleluya Yo sé que usted Ha venido a este lugar Porque tiene algo especial Que Dios Le va a dar Aleluya Gloria a Dios Aleluya Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús Aleluya Siga clamando Siga clamando Que el poder De Dios Está en este lugar Aleluya Oh santo Eres Oh Dios Mira tu pueblo Señor Aquí presente Padre Hemos estado Una hora Nada más Padre Pero yo sé Que tú tienes Poder Para hacer Cosas grandes Tú tienes Poder Para hacer Cosas maravillosas Padre Por eso Estamos aquí Esperando Lo que tú Vas a hacer Señor Aleluya Lo que tú Empezaste Dice tu palabra Lo vas a terminar Y en esta hora Para ti No hay enfermedad Que tú No puedas Sanar Para ti No hay problema Que tú No puedas Resolver Para ti No hay necesidad Que tú No tengas La respuesta Por eso En esta hora Venimos Declarando Venimos Declarando Algo Sobrenatural Algo especial Señor En tu pueblo Padre Oh bendito Sea tu nombre Para siempre Sabemos Que te fallamos Señor Pero tú Eres perfecto Tú eres un Dios Maravilloso Y perdona Señor A tu pueblo De toda iniquidad Padre Oh bendito Sea tu nombre Para siempre Aquí está el Señor En este lugar Mi hermano Aquí está el Señor Sanando Aquí está el Señor Contestando Esa petición Que usted tiene Yo no sé Si usted está pidiendo Por un familiar En otro estado En otro lugar Pero déjeme decirle Aleluya Que cuando clamamos Y ponemos algo Delante de Dios Yo no tarde En contestar Aleluya Por eso En esta hora Venimos declarando Victoria Venimos declarando Victoria En esta hora Aleluya Oh gloria a Dios Gloria 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 No se canse No se canse No se canse Aleluya Porque esto todavía Empieza Esto está empezando Aleluya La gloria La gloria La gloria de Dios Se derrama Cuando hay un pueblo Que se humilla Cuando hay un pueblo Que clama misericordia Ahí que Dios Se derrama Ahí es que el poder De Dios Se derrama Sobre su pueblo Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Gloria 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 Respuesta En el nombre De Jesús Aleluya Oh gloria a Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Levanta tu pueblo Señor Sigue levantando Señor Este lugar Sigue levantando Hombres Mujeres Niños Padres Jóvenes En este lugar Padre Lleno del poder Tuyo Lleno de tu presencia Lleno de tu Espíritu Santo Padre Oh bendito Sea tu nombre Para siempre Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es lo que está pidiendo Dios? Él está en este lugar Y Él va a contestar Él está contestando Cada petición Él está sanando Cada corazón duro Él está haciendo El milagro Aleluya Eso lo creo Porque tu palabra Es verdad La palabra no se equivoca Aleluya Es un Dios Todopoderoso Es un Dios Maravilloso Que lo que ha dicho Lo cumple Aleluya Por eso venimos Declarando en esta hora Venimos declarando Que Él es todopoderoso Aleluya Oh gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Siga clamando Siga clamando Aleluya El poder de Dios Está en este lugar El poder de Dios Está en este lugar Aleluya Su presencia Está en este lugar Su presencia Está en este lugar Aleluya Él es el que hace El milagro Él es el que hace La obra Él es el que hace Todo en cada uno de nosotros, aleluya si estamos cansados, Él los hace descansar si Él, si venimos acongojados, si venimos con problemas Él tiene la respuesta para cada necesidad, aleluya oh gloria a Dios, aleluya te adoramos, te adoramos Señor y te bendecimos en esta noche Padre, que tú nos has traído con bien este lugar, que tú nos has dado la oportunidad Señor de estar de pie Padre y venir a adorarte a tu casa mi Dios, aleluya, venir a cantarte Señor, venir a decirte lo que tenemos, venir Señor a tus pies a este lugar Padre, oh bendito sea tu nombre para siempre, oh gloria gloria, 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 gloria aquí está la presencia de Dios, aleluya aquí está la presencia de Dios aleluya oh santo, santo, santo santo, mi alma te alaba Señor, mi alma te glorifica Padre, tanta necesidad en tu pueblo hay tanta necesidad allá afuera Señor por eso estamos en este lugar Señor, porque nos has escogido, porque nos has llamado Señor, a interceder a clamar por cada Señor petición, por cada enfermedad Padre venimos declarando victoria, venimos declarando sanidad en esos cuerpos venimos declarando Señor que algo grande va a suceder algo grande tú vas a hacer Padre, porque tu poder es maravilloso, tu poder es grande Señor, oh bendito sea tu nombre para siempre oh gloria a Dios, aleluya gloria, 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 gloria aquí está el poder de Dios aleluya aquí está la presencia de Dios aleluya aquí está la presencia de Dios oh bendito te adoramos te exaltamos te glorificamos Señor aleluya a donde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna a donde iremos Señor si solamente tú tienes la verdad a donde iremos Señor si solamente tú puedes liberar a donde iremos si solamente tú puedes hacer el milagro Padre por eso estamos en este lugar porque tú tienes la respuesta porque tú tienes algo maravilloso para cada uno de nosotros Padre tú que conoces el corazón de tu pueblo tú que conoces la mente de tu pueblo Señor en esta hora Padre oh bendito sea tu nombre para siempre así como te adoramos te exaltamos sabemos que tenemos respuesta Señor porque tú eres un Dios poderoso un Dios maravilloso Cristo de la gloria aquellos Señor que están pidiendo Señor por alguna necesidad Señor fuera de este país que seas tú Señor glorificándote que seas tú Señor sanando que seas tú Señor contestando esa petición Padre tú que conoces ese corazón mi Dios aleluya oh gloria a Dios gloria, gloria, gloria siga clamando hermano siga clamando porque Dios está en este lugar cualquier sea la petición a eso hemos venido a este lugar a clamar a interceder aleluya oh gloria a Dios aleluya clamamos Padre por esos enfermos que están en esos hospitales Padre que seas tú Señor sanando que seas tú Señor levantándolo Padre porque tú tienes el poder para hacerlo por eso declaramos en esta hora Señor que tú haces el milagro que tú haces algo especial en ellos Padre oh bendito Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús aleluya mientras dure dice el profeta Isaías el Espíritu Santo de Dios aleluya hay que seguirlo buscando hay que seguir clamando hay que seguir clamando la presencia de Dios aleluya porque Él es el que hace milagro Él es el que hace la obra en cada uno de nosotros oh bendito Dios aleluya te adoramos te adoramos y te bendecimos Señor en esta hora Padre gloria 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 quien vive hermanos gloria a Dios aleluya Cristo vive y permanece para siempre aleluya gloria a Dios hay poder en el nombre de Jesús aleluya dele palmas al Señor dele palmas al Señor aleluya porque Él está en este lugar Él está en este lugar aleluya gloria a Dios gloria a Dios dele palmas al Señor aleluya porque Él es maravilloso Él es poderoso aleluya para Él no hay nada imposible gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria 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 a Dios y a su nombre a su nombre subilo un poquito el volumen ¿cuántos están cansaditos? ¿cuántos han venido cansados? el Señor dice venid a mí todos los están cargados cansados yo los voy a hacer ¿qué? descansar sabemos que siéntense siéntense no se van a cansar ok escúcheme hermanos pongan atención sabemos que cuando venimos a una guerra a una guerra cuando estamos orando estamos enviando misiles ¿están acá hermanos? y la oración muchas veces tiene oposición Daniel Daniel experimentó ese problema muchos de los siervos pasaron ese problema porque antes de que venga la bendición siempre hay oposición y cuando hay oposición quiere decir que Dios va a hacer algo grande ¿cuántos lo creen? en una guerra cuando se pone dura la cosa tenemos que aprender a pelear con las armas espirituales Pablo dice nuestra lucha no es con carne ni sangre sino que hay principados potestades gobernantes que están en las áreas ¿qué? celestes entonces ellos impiden que tú puedas abrir la boca por eso cuando llegas viene te arrodilla y ya te quieres dormir tienes que aprender a discernir y pararte y empezar a guerrear entonces tenemos que unirnos en la oración porque la oración tiene que ser en unidad el señor dijo véngase para acá ustedes por favor acá no se escondan ahí el señor dijo claro que donde dos o tres están de acuerdo él va a hacer la obra ¿cuántos lo creen? ¿lo creen hermanos? o sea que en la unidad está el poder ¿cuántos lo creen? hay un dicho en México el pueblo unido jamás será vencido y tienen razón a un pueblo no puede detenerlo nadie ni el ejército así que nosotros somos un pueblo bendecido ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen hermanos? gloria dale palmas al señor vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7 verso 24 ok vamos a hablar de dos personajes aquí de un sordo mudo y una mujer cirbofenicia ¿cuántos han escuchado hablar de esa mujer? ahora ¿cuántos creen que Jesús todavía está haciendo milagros? dos nomás aquí ¿cuántos creen que Jesús hace milagros? tienes que creer porque si no crees ¿para qué estamos acá? al que cree todo lo que es abre tu Biblia si no has traído la Biblia acércate a un cristiano ponte de pie papá pónganse de pie es muy importante ubicarnos donde estamos cuando vengas a la iglesia tienes que venir con tu arma tu Biblia no vayas a estar tu Biblia esa de bolsillito esos son de los incógnitos así en el bolsillito lo meten para que nadie mire que es cristiano yo conocí gente que trae su Biblia ahora ya no traen Biblia es su teléfono y dicen en mi teléfono tengo todas las Biblias pero no lo leen entonces es bueno tener la palabra de Dios ¿cuántos lo creen? aunque pase aunque haya un nuevo modernismo Jesús sigue siendo el mismo de ayer ¿sí o no? vamos a leer el verso 24 ¿ok? el verso 24 dice así levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no se escondió el 25 ¿qué dice? Marcos 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 que bueno que están atentos eso me da entender que ustedes no se hacen no toman atole con el dedo 724 para los gabachos que ya no quieren hablar español ¿ya están listos? ¿están despiertos o están dormidos todavía? dice el 24 levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse el 25 ¿qué dice? a ver a todos la mujer era griega si rofenicia de nación y le rogaba que se echase que se echase fuera de su hija al demonio respondiendo ella le dijo sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había ¿qué? y la hija ¿cómo estaba? ah o sea que esa muchacha andaba bien demoniando no entraba en la cama el 31 y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima y levantando los ojos al cielo gimió y dijo efata es decir sea abierto el 36 y les mandó que no lo dijesen a nadie pero cuando más les mandaba más y más lo divulgaban el 37 pueden tomar asiento ¿hay alguien que nos visita por primera vez? ¿cómo? pónganse de pie mamá ¿cómo se llama? ¿cómo le dan? ¿cómo le dicen a mi hermana Gloria? que Dios me la bendiga ¿alguien más? pónganse de pie a alguien más que nos visita y nos da su nombre ¿cómo? Bernin que Dios te bendiga Bernin Dios te bendiga Bernin y welcome ok aquí Jesús hizo dos sanidades que en ese tiempo no había este lugar estaba lleno de incredulidad rebeldía soberbia idolatría pero dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido en Lucas habla que él dijo el espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para enviar sanar a los enfermos dar vida a los ciegos a sacar de la cárcel a los oprimidos levantar a los paralíticos ese era el ministerio de Jesús y ese ministerio a nosotros nos lo ha delegado a la iglesia ahora tú puedes decir por qué no hay sanidades y milagros no se ve todavía mucho acá en la iglesia uno de los problemas grandes que tenemos nosotros ok ponga atención acá es la incredulidad cuando tú no crees lo vas a hacer como una rutina de ahí el martes voy a ir a orar a ver a ver qué pasa entonces ya vienes programado con ese problema Jesús en el lugar donde él vivía no pudo hacer milagros dice excepto que sanó algunos cuantos por qué razón cuál fue el problema no es que no había poder en Jesús sino que la gente no creen ni sus ni su madre ni sus hermanos creen en él no creen en el ministerio de Jesús mira cómo estaba la gente en ese tiempo dice que de Malaquía San Mateo había 400 años de qué religiosidad por esa razón es que no se podía mover el Señor Jesús vino por el pueblo y el pueblo no lo reconoció ellos cambiaron la tradición o cambiaron la palabra de Dios por las tradiciones que ellos tenían nosotros como iglesia no se vayan a molestar podemos venir aquí al servicio pero no venimos con esa idea de que Jesús puede hacer algo por nosotros para que el Señor haga algo por nosotros tenemos que aprender a creerle al Señor tú vienes con una enfermedad decirle gracias Señor porque tú esta noche vas a hacer un milagro no hay necesidad que use al pastor no hay necesidad que use a nadie el Señor te puede tocar ahí y el Señor hace la sanidad pero tienes que creerle al Señor Jesús dijo al que cree todo es una vez una pareja vino aquí con la niña que estaba enferma el Señor lo sanó y la mujer que estaba orando le dijo mira tu marido en tal fecha va a llegar y cumplió la palabra del Señor el marido vino pero cuál fue el problema de ellos el jueves el orgullo como ella venía de su país creo que era secretaria no sé qué entonces el orgullo muchas veces no permite que Dios trabaje en tu vida y ese es el problema que tenemos todos nosotros cuando venimos a la iglesia ya venimos programados para no recibir la bendición cuando debía ser lo contrario cuando la gente se acercaba y lo más tremendo que aquí aquí relata de gente que no era ni judía eran gente que había escuchado de Jesús pero cuál fue la reacción de Jesús al ver la fe de ellos el Señor tiene que ver tu fe de ti está acá con esa vez no me convence si tú vienes a la iglesia en la sinagoga el Señor hacía milagros y sanidades la sinagoga era igual que esta iglesia asamblea una asamblea donde el Señor le daban el pergamino y él leía todos los sábados estaba ahí el Señor los judíos y los fariseos tenían esta mala conducta mala costumbre el día sábado de lunes a viernes vivían como el anticristo y el sábado estaban ahí todo el día santificándose pero lo hicieron como un rito no permitían que haya sanidades dentro de la sinagoga un día el Señor vio a una a una mujer que tenía doce años azotada por un demonio jorobada y dice que el Señor la vio esta mujer y tuvo compasión y le puso la mano y le dijo hija eres libre de tu azote no sé si era doce o dieciocho años dieciocho no gracias dieciocho años imagínese dieciocho años está en la iglesia con el mismo problema ahora Jesús puede hacer milagros si o no en cuanto de ustedes he hecho milagros el Señor y porque no porque todavía no le crees ahí está el detalle no ve porque pensamos que Jesús solamente puede hacer mire dice que Él es el que sana todas nuestras dolencias cuando dice todas todas Jesús no hace las cosas a medias cuanto lo cree y no solamente sanidad física sino sanidad espiritual puedes tener un problema que no te deja crecer espiritualmente y eso te lleva a la tentación de no creer al Señor entonces si no le creemos puede haber el hombre más ungido aquí arriba pero si no le crees no recibes tú tienes que creerle al Señor tienes que pelear tú tu bendición luego yo no voy a pelear por ti cuando veas cansado ponte de pie y empieza a adorar a Dios y las cosas van a cambiar muchas veces ponemos la mirada en el hombre y si el hombre la persona no te toca entonces no recibe no es el hombre que el hombre no te puede dar yo no te puedo dar nada a ti el que nos da es el Señor dale palmas al Señor hay un momento que tenemos que estar en una guerra el diablo manda misiles de arriba y nosotros de aquí le mandamos misiles así es la oración Dios le dijo Jesús le dijo a Pedro te he dado poder y autoridad para atar y desatar todo lo que atar es en la tierra será atado en el cielo todo lo que desatar es en la tierra será desatado en el cielo podemos atar principados potestades gobernantes huestes que se levantan y se ponen en contra de la oración podemos desatar bendición que viene de la parte de arriba de Dios que le estás pidiendo a Dios yo no sé quizás no 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 te cuesta orar no vienes vienes a orar pero cuando vienes a orar de repente te entra un espíritu de desánimo y andas así y eso tienes que pedir al Señor que eso te ayude porque son espíritus que muchas veces oprimen y no nos dejan orar con libertad si o no ah Daniel tuvo ese problema dice desde el primer día le dijo el ángel que dispusiste en tu corazón orar por el pueblo de Israel se levantó un principado Persia era una guerra espiritual tuvo que venir Miguel después tuvo que venir Gabriel para ayudarlo y al final la oración de Daniel llegó al al trono de Dios cuál era la oración que estaba pidiendo Daniel acerca del futuro de Israel porque se iban a acabar de cumplir los 70 años quizás tú estás pidiendo oración por tu familia por tus hijos y hay una oposición estás esperando la respuesta de algo que Dios te va a dar entonces tenemos que aprender a ser persistentes en la oración estoy hablando a la cámara está prendida la cámara gloria a Dios para los que nos están viendo tienes que ser persistente en la oración no te dejes antes que venga la bendición va a haber lucha espiritual y en ese tiempo que estamos viviendo últimos tiempos donde Cristo viene en la venida de Cristo el enemigo va a empezar a lanzar dardos más fuertes a tu vida que quiere hacer Satanás evitar que tú te vayas en el arrabato él no va a detener el arrabatamiento porque el arrabatamiento se va a cumplir porque ya está escrito en la palabra dale palmas al Señor por eso Jesús dijo velad y orad para que no caigas en tentación tentación no más que agarrarte la mujer de tu vecino no eso no es no solo la tentación a no congregar tentación a no leer la Biblia tentación a que te vengas a dormir todas las veces aquí que vienes tentación a que cuando ya empieza la oración ya empieza con desánimo y algunos se arrodillan así hasta con estilito ahí y hasta están soñando con 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 no sé qué soñarán tal vez con hamburguesas tenemos tentación a todo hermanos tentación a no dar la ofrenda al Señor tentación a dejar de diezmar tentación a no congregarte entonces tenemos ese problema nosotros y el Señor conoce nuestras necesidades antes de que nosotros pudiéramos decirle algo el Señor ya sabe tu problema pero el Señor quiere que tú aprendas a pelear no y Él está con nosotros cuando lo creen dale palmas si lo crees ¿por qué te hablo esto? porque no hagamos una costumbre hay gente que ya está acostumbrada a llegar siempre tarde aunque 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 le desciéndolas no vienen temprano porque ya es una tentación que tiene otros le habla bonito el Señor y en vez de arreglarse se empeoran entonces eso es el problema que tenemos nosotros ahora aquí Jesús se glorificó en gente que no conocía los gentiles eran perrillos Jesús cuando le dijo a los discípulos en el capítulo 9 de Lucas en el capítulo 10 les dijo vayan por las casas de los hijos de Dios no entren como casas de samaritanos ni lleguen por ahí porque los samaritanos eran como perrillos peor nosotros que no éramos judíos hoy pasamos a ser del pueblo de Dios por medio de Jesucristo dale palmas al Señor hoy podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y hallar oportuno que socorro cuando tú te acerques al altar ven en el nombre de Jesús todo lo que le pidieras al padre creyendo lo recibiréis dijo el Señor dale palmas ahí al rey pero tenemos que creerle a él acercarte con confianza en la católica en la católica primero tienes que ir al tatacura después a san pedro y después a san judas o no sé quién más a la virgen maría después a la guadalupana para que llegues a cristo al padre aquí no necesitamos pasar por ninguna de esas cosas aquí directamente vamos al padre en el nombre de Jesús porque el padre ve tu necesidad y cuando te ve no ve no te ve a ti ve la sangre de cristo que ha sido derramada en ti por eso Jesús dijo todo lo que pidieras al padre en mi nombre yo lo voy a dar porque al padre le ha placido pero dice que tenemos que permanecer permanecer en mi y yo en vosotros el que permanece en mi y yo en él este lleva que mucho fruto y todo lo que pidieras al padre lo vas a obtener hay condiciones no hay condiciones pero en el tiempo de Jesús no había no había medicina moderna una fiebre lo mataba la gente no hay la tecnología como hay ahora ahora pese que hay tecnología también están apareciendo nuevas nuevos virus que resisten a la medicina entonces a nosotros nos tiene que llevar a aclamar más por el señor cuánto lo creen acercarnos más a él yo sé que la ciencia es buena qué bueno hay hermanos que me han dicho yo ya me he hecho poner dos vacunas y si viene una tercera me hago poner qué bueno le digo pero nosotros creemos en el señor cuánto creen en el señor ahora si esta noche has traído un problema si te digo que pase pasa con fe si no pasas quédate ahí nomás tranquilo con tu enfermedad los que creen van a recibir cuánto lo creen cuánto lo creen se siente la pesada hasta el principio por esas razones que llegas ahí y si te digo párate hasta te molestas dices no yo no me quiero levantar estoy cansado no dice la biblia venía a mí todos los que están cansados y cargados que yo los haré descansar eso dice la palabra sí o no hermanos todos venimos cansados aburridos enojados molestos porque es la carne la naturaleza esta carne pecaminosa todavía corrupta se cansa se enferma y cuando está enferma la carne no tienes ganas ni de que te hablen había un hermano que estaba con sida y nosotros íbamos a orar por favor no ya había un gritón hermanos le decíamos baja baja el volumen el hermano no quería que ni le hablen pero nosotros íbamos a orar por él mire hoy está sano hermano Gabriel no lo han visto de flaquito que está antes si era hueso pero ahora hermano ya ya ha dicho que tiene que parar el ministerio ya cálmense aquí vemos la fe de la mujer sirofenicia que es la fe Pablo dice nosotros esperamos lo que no vemos pero si lo vemos para que lo vamos a esperar tú dices por fe mi familia va a llegar por fe mi mamá está sana mire a la hermana de mi esposa yo le dije dile que no le hagan quimioterapia porque ese médico el único está sacando dinero mil quinientos dólares por cada quimioterapia y allá en Bolivia que paren ya la ciencia llegó a su tope que Dios se encargue de hacer mira hoy está mejor hasta está alegre y come porque Dios le está queriendo demostrar a ellos que Dios es más poderoso que la medicina dale palmas al señor dice que Jesús se fue de tiro a Sidón dos ciudades y entrando en una casa que hizo que nadie los viese como pudo esconderse o sea que el señor quería esconderse que no quería que nadie pero no podía una mujer que era firosemí dice que su hija tenía un espíritu y un mundo luego oyó de él y vino y se postró a sus pies escúchenme solo oyó ella no iba a la sinagoga primer lugar no la dejaban entrar oyó y dijo yo creo que él es el vecías y no era ni siquiera judía dice que era griega sino ferista sino fenicia de nación y le rogaba que se se fuera de su hija al demonio había un demonio no sé si esta niña que demonio tendría pero tal vez tendría un demonio de enfermedad o epilepsia no sé yo creo que era epilepsia yo he visto gente que ha sido sanada de epilepsia que feo hermano se muerden la lengua y sus ojos se vuelven y nunca te atrevas a poner el dedo ahí en la boca porque sin dedo te deja entonces le metías un trapo y una fuerza poderosa pero cuando esa gente es sanada hasta el aspecto de la cara le cambia ahora que no haría una mamá por su hijo tú que no harías mamá por tu hijo mira todos los pueden acusar a su hijo y le pueden decir las verdades tu hijo es un ladrón es un estafado un mentir y la mamá siempre va a decir ay mi hijo es bueno yo le he dado a luz yo le he dado de la mamá es bueno bueno porque el amor de una madre así es y esta mujer se arriesgó porque quería sacar virtud del señor que es virtud por medio de la fe poder tú puedes sacar virtud de cristo en esta noche cuando tú le crees y ponen en práctica tu fe el señor te va a responder lo crees o no lo crees entonces Jesús mire la respuesta el 27 le dijo deja primero que se sacien mire que se sacien los hijos quienes eran los hijos judíos porque no está bien mire les dijo no está bien tomar el pan de los hijos echarlo a los perrillos o sea agarrar las migajas los perros que hacen cuando comen los amos lo que tiran al piso lo que no sirve se lo comen imagínate esa respuesta de Jesús le llamó perro pero esta mujer se mantuvo en su fe escúchame cuando tú te dicen algo y no te mantienes en la fe quiere decir que no has nacido de nuevo nosotros tenemos que pelear esa bendición aló vienen ataques de enfermedad a veces me viene a mí un desánimo me viene como un cansancio así yo me paro y empiezo a pelear y le digo señor tú me has sanado aquí dice Isaías 53 5 que por tu llaga sigo sano entonces empiezo a pelear 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 porque a veces se me viene toda la carga al menos cuando uno ministra por eso cuando una persona viene a imponer manos si no te metes con Dios al rato vas a andar con la cabeza cuadrada te vas a querer y ya me voy de la iglesia vas a decir ¿sabes qué día yo me siento bien cansado 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 el día lunes y ayer tuve que venir a practicar todavía con esos muchachos y tengo que hacer mis cosas personales pero tengo que pedirle al señor tengo que ir a la fuente de vida ¿quién es la fuente de vida? es Cristo Jesús mira la respuesta de esta mujer con fe ¿cuántos pueden decirle al señor así? sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos o sea nosotros yo quiero agarrar las migajas de la comida que le das a tus hijos el señor se admiró de esa fe de esa palabra mire una palabra puede cambiar está acá o ya están dormidos de nuevo una de dos cosas si está dormido es porque está endemoniado o cansado dale palmas al rey el verso 29 mira miren miren su biblia ok aquí tienes que venir con biblia si vienes sin biblia vamos a tener que orar por ti para que te conviertas entonces le dijo por esta palabra mira la palabra sacó virtud del señor ve el demonio ha salido de tu hija cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había que y la hija que pasó estaba acostada en la cama o sea estaba tan tranquilita quizás era un demonio así hacía el alboroto hermano es tremendo encontrarse con una persona que tiene problemas de de como se llama de esa enfermedad de epilepsia de repente se ponen así agresivos y cuando uno le quiere agarrar lo levantan a uno y hay que buscar un trapo y meterle un trapo en la boca porque se muerden la lengua hasta se sacan la lengua ellos mismos yo he visto y he visto que el señor también los ha sanado porque Cristo tiene poder ¿cuánto creen que Cristo tiene poder? dale palmas al señor el verso 31 aquí vemos la sanidad de un sordo inmuno dice que volviendo volviendo a salir de la región de Tiro vino a Sidón y al mar de Galilei pasando por la región de de Cápolis le trajeron un sordo y tartamudo y dice que le rogaron que le pusieran la mano encima muchas veces tú tienes que venir a rogar al señor hello se acuerdan de la oración de la viuda hazme justicia en la mañana justicia en mediodía justicia en la noche y el juez injusto dijo mire yo pues no creo en Dios pero esta mujer ya me tiene hasteado le voy a hacer justicia y el señor dijo cuanto más no hará el señor a los que le claman mi esposa estuvo orando 35 años para que sus papás llegaran y cada vez se ponían peor hasta que el señor le dio la respuesta hay gente que clama un mes dos meses no creo que el señor haga nada años te va a llevar si tú quieres ver tu familia sana y salva tienes que orar por ellos clamar por ellos venir al día de oración señor yo no voy a clamar por mí voy a clamar por mi familia por mi papá por mi mamá por mi tío por mi abuelo por mi tatarabuelo no si vive tu tatarabuelo todavía y el señor va a hacer la obra por eso dice clama a mí no es de la noche a la mañana a una hermana le dije mira tú estás clamando por tu esposo y se pone más endemoniado quiere decir que Dios está trabajando ahí porque dice la palabra que antes de la de que el señor la antes de que venga la humildad dice que se vuelven más soberbios antes del que levantamiento viene la altidez entonces la hermana me dijo si yo creo que Dios está orando porque más endemoniado está entonces el señor va a tratar con esas personas sea como sea cuántos lo creen cuántos lo creen hermanos y dice le trajeron a un sordo y tartamude le rogaron que le pusieran la mano encima tomándole aparte mira el señor lo llevó aparte aparte de la gente sabe que hizo Dios sabe que hizo el señor jesús metió los dedos en las orejas de él y escupió y tocó su lengua yo no sé cómo hizo el señor tal vez una escupida le puso ahí y shah en la lengua y qué pasó mire para los fariseos los religiosos eso era asqueroso en otra ocasión el señor le metió escupió hizo lodo le puso los dedos en los ojos de un ciego y le dijo ve a lavarte si lo es y se fue a lavar y empezó a ver primero como árboles veía la gente después empezó a ver claramente o sea que Dios hace milagros sí o no les conté de una vez de un hombre que tenía un cáncer en la cabeza estaba orando en el altar ya no aguantaba los médicos le dijeron tres meses y una hermanita con sus chanclas unas chanclas con taco andaba danzando ¿sabes qué danza? la hermanita de repente se le salió el zapato y donde le fue a caer al enfermo en plena cabeza ya lo mataron mire se levantó y no había dolor de cabeza sano dio un zapatazo y lo sanó el señor el zapato ungido ¿ustedes creen que Dios sana? ¿cuánto creen que Dios sana? ¿cuánto creen que Dios cambia? si no crees no esperes que haga nada el señor y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo de fata es decir se ha abierto y al momento fueron abiertos ¿qué? sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba ¿qué? y les mandó que no dijese a nadie pero cuanto más les mandaba más divulgaba o sea que no estaba ni siquiera el señor propagando y en gran manera se maravillaban diciendo bien lo ha hecho todo y hace a los sordos oír y a los mudos ¿qué? hablar hay demonios de tartamudez demonios de sordera demonios mudos ¿ah? y Dios sigue haciendo milagros ¿sí o no? ¿cuánto creen en los milagros? si tú crees se te va a hacer si tú tienes tu hijo que no quiere cambiar orar por él y vas a ver se venden monedas más pero después el señor va a hacer la obra ¿lo creen o no lo creen? ¿ah? así es Dios trabaja de una manera misteriosa pero él cumple sus promesas ¿cuántos de ustedes han traído peticiones? ¿lo creen? entonces van a pasar aquí todos los que creen los que no creen quédense sentaditos vamos a recoger la ofrenda antes porque ¿dónde está mi secretario? mi hermano ya se me olvidó mi hermano Guillermo la de la la de la la de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.